El Design Air 3B y el Big Ben House of Parliament se encuentra en Londres. El alojamiento se encuentra a 1,2 kilómetros de Londona y cuenta con conexión wifi gratuita. Este apartamento tiene tres dormitorios, televisión y cocina. El Big Ben se encuentra a 1,6 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 14 kilómetros. La Bette es una opción genial para los viajeros interesados en hacer turismo, pasear por la ciudad y la historia. La Bette es una opción genial para los viajeros interesados. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!